Dobre gen brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, justo nos lo dejamos, después de dejarnos todo el dinero en esta armadura de nivel 4, un set temerio, también hemos explorado bastantes puntos de interés, bastantes diría yo puntos de interés, de la zona de huerto blanco, como de costumbre vamos a ver algo sobre los personajes, sobre Yennefer mismo, Yennefer de Wengenberg. Hacía unos buenos 20 años que el brujo conocía a la hechicera de cabellos negros como ala de cuervo. Su amistad y los sentimientos entre ambos habían nacido de una aventura en común, en la que se había visto implicado un yin que concedió un deseo a Geralt, deseo que entrelazó sus destinos indisolublemente. No obstante, desde entonces su relación había sido bastante tormentosa, rica en altibajos, crisis y rupturas. El amor de Geralt y Yennefer es la prueba irrefutable de la afirmación de que los contrarios se atraen. Unos cuantos años atrás, tras una separación llena de aventuras para ambos, Geralt y Yennefer había arrenadado su relación. Su momento de reposo se vio interrumpido por la cacería salvaje, que se llevó cautiva a Yennefer. El brujo partió de inmediato a salvarla, pero perdió la memoria al hacerlo. Cuando la recobró finalmente, reemperdió en el acto la misión de encontrar a su amada hechicera. Bueno, Yennefer, según yo tengo entendido, es la que le salvó la vida a Geralt. Es la que le reanimó, digamos así. Le revivió con sus poderes. Después, la cacería salvaje la secuestró, creo que por sus poderes también. Y Geralt, al renacer, perdió la memoria. Y más o menos, la he ido recuperando desde el acto 2 de Witcher 2. Vale, ¿qué quiero hacer yo en este capítulo? Pues me gustaría avanzar un poquito en la misión principal y a ver si subimos de nivel. Aquí está, pregúntale cazador dónde encontró los cuerpos. Sentido del brujo, ¿vale? Por los sentiditos del brujo. Por los sentidos del brujo, tiene que estar por aquí. Aquí está, Mislav. Como más peligrosos que los lobos, no lo sé, pero creo que es porque van en... porque son más agresivos y atacan a las personas. Vale. Eso es. Eso es. Vale, ¿dónde encontraste los cuerpos? Los guardiános que el griffin ha matado. ¿Dónde encontraronlos? Ah, lo veo. Estas un wichero. A ese monstruo que está hablando de en la ciudad. Hmm. Te lo mostraré, claro. Pero, eh... Tengo que matar a esos muttos, antes de que se傷an a alguien. ¿Te ayudas? ¿Por qué no? Y no te preocupes, no utilizo la espada de plata. Utilizo la espada de acero para los bichos. No. No. Los perros podrían, pero no. Así que, ahora, acuérdate. Vamos. Vale, ahí están. Para ser en nivel 1, no son bastante duros, eh. Vale, sebo de perro. Madre mía, el cazador, tú, ¿no? Uno, one shot. Madre mía, tío. Madre mía, los perros, tío. Un perro en la vida real no aguantaría tantos espadazos, eh. Vale, vamos a saquear. De todo. La carne cruda que era el chalapuera de comer, si no me equivoco. Como aperitivo. Dios. Verás cómo lo dejaron. ¿Antes de qué? Vamos a empatizar un poquito con él. I'm a freak, too. Ay, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... We loved each other. Deeter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Verás. I'm sorry. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found an elf guardian. Come. El rollo... Es gracioso porque Deryl dice... Si eres un hombre, lo voy a poder ayudar. Ah, no. Soy simplemente un gay. El rollo homosexual en toda la saga de Witcher está muy visto. Y en el juego se trata como algo bastante normal. Bueno, Geralt, mejor dicho, lo trata como bastante normal. Pero es algo muy visto. La lesbomancia, por ejemplo, en el Witcher 2. No sé si lo recorreráis. Entre Filipa y su eduante. Dañan ahí juegos románticos. Pero es un tema que se saca bastante. Se saca bastante en el Witcher. En toda la saga de Witcher, básicamente. Vale, sigue al cazador. Y tiene pinta de ser aquí. Mirad que bello. No hay nada que lamentar a los grifos garianos. No, hombre, no le vamos a decir eso. Geralt se mantiene bastante neutral a todos los rollos políticos. Vamos a examinar todo esto. La botella. A ver, el grifo se crea un héroe en la fiesta. Mujerita. Aquí. Y aquí ya. He visto aquí un cofre. Eso es. Van Orens. Madre mía. Los Orens nos hace falta como el comer. Vamos Geralt, no me seas torpe. Gracias. Vamos, estamos más pobres, macho, que las ratas. Todavía no podemos ponerle la armadura. Claro, después nos hará falta oro para para que el artesano nos haga la armadura. Para agarrarse a salientes. Cuando saltes para franquear espacios amplios, mantén espacio durante el salto para agarrarte a cualquier saliente al otro lado. Mierda. Bueno, aquí no pasa nada. Aquí la verdad es que no pasa nada. Eso es. Aquí nos encontramos con un grifo muerto. O sea que son dos grifos. Vale. Termina la edad. El tipo. Y vámonos. Nivel 2. Punto disponibles. 1. Perfecto. Pues claro. Preparativos para el combate. No hay que subisimar a ningún rival. Esta es la regla de la base del código de los brujos y lo es por algo. Los preparativos han salvado a más de un brujo y merece la pena que labores pociones, preparas aceites o visites a artesanos antes de liberar un combate. Los herreros forjan armas mientras que los hermeros hacen armaduras. Si vas a competir contra un oponente fuerte, es posible que quieras completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto te permitirá adquirir experiencia y desarrollar el personaje, lo que te dará más posibilidades de ganar el combate. Eso es. Y aquí... Esto creo que ya lo vimos. Y aquí tenemos... Coronas... Orens... Pues claro... El... Mira... Montante, Gerote, su Alteza Imperial, Enjerevam, Endorais. Pues aquí tenéis el tochaco sobre su Alteza Imperial por si lo queréis leer. Y fíjate, aquí hay un punto de interés tú, perfecto. Claro, estaban felices las parejas de grifos matan a su hembra y dos veces va y se viene. Un lugar de poder, perfecto. Otro puntito de debilidad. Personaje. Como veis, ya se nos ha desbloqueado otro, así que... Podemos ir metiendo ahí algunas habilidades. No tengo mutágenos, tío. No tengo mutágenos. Vale, mejoramos. Esto, como veis, les causa daño al romperse a nivel 2, pero a nivel 3 les causa daño al romperse con problema de derivarlos. Y esto, básicamente, no lo vamos a poner ya porque nos va a dar la vida. Vale, ahora tenemos que hablar con como por aquí, mira, esto también lo podemos quitarnos de encima. Tenemos que hablar con la herborista. Vamos a ello. Perfecto, justo lo que yo quería es subir un poquito de nivel. Vale, bandidos, perfecto. tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vale, por la mitad. es una lástima que no veas mis primeras impresiones sobre este acto entero porque la verdad que han sido bastante épicas. pero bueno, no nos queda el acto 1 que es este, vamos a llamarlo acto 1. Sí que me lo he pasado entero, así que aquí ya básicamente nada me va a sorprender. Y en el acto 2 hice muy poco. El acto 2 hice... Bueno, ya os diré lo que hice y lo que no hice. Y de hecho, voy a intentar hacerlo de golpe. O sea, todo lo que hice hacerlo en 1, 2, 3 vídeos máximo. Y así empezamos ya porque tengo un hype obviamente por seguir la historia por donde la he dejado. Entonces vamos a hacerlo rapidito y así también vemos antes mis mis primeras impresiones sobre el juego que me está pareciendo brutal. O sea, desde luego el mejor juego de lo mejor de los mejores juegos que he jugado hasta ahora. De los mejores, sin ninguna duda. De hecho, creo que el Witcher, el Witcher 3, el Bull Hunt, creo que salió en 2015. Después la expansión es en 2016-2017 y creo que ha sido el juego del año de 2015-2016-2017. O sea, que bestial. Vale, vamos a viajar y vamos a hablar con la señora Herborista. Está por aquí. Tenemos ahí un puntito de interés también cerca. Está aquí arriba. Vamos a quitarnos de lo de encima. Si no recuerdo mal, eran ghouls. Así que vamos a aplicar aceite. Vamos a sacar la espada y correcto, ahí están los ghouls. En un lugar abandonado. a dónde mierda apuntas la espada, tío, me gustaría saberlo. Y aquí llega el basazo. Los palos estos son indestructibles. Eso parece. Comentaros también que lo de los aceites lo descubrí bastante tarde. Lo descubrí en el capítulo 2 porque es que a ella el daño que me hacían y lo que yo les quitaba era insignificante. Era insignificante. Vamos a vernos una pochi y morimos. Perfecto. Ay, señor. Bueno, creo que es nuestra segunda muerte. La primera creo que ha sido por caída. Es que, claro, me pongo a hablar, tío, y se me olvida que estamos en la dificultad máxima. Se me olvida que estamos en la dificultad máxima. Ay, señor, señor, señor. Bueno, estábamos cerca. ¿Qué os estaba diciendo yo? Así que los aceites los cubrí bastante tarde porque dije es hora de hacer aceites porque porque me pegan demasiado, tío. Me pegan demasiado. Yo no les quito una mierda. No tenía la armadura. De hecho, la armadura esa no la llegué a comprar. La armadura temeria no la llegué a comprar porque no tenía oro. Pero sí que tenía las espadas, pero claro, si si me matan de dos hostias, pues obviamente no me da tiempo a a aplicar el daño de la espada. A ver, ¿qué era el...? ¿Vas a apuntar bien? Están juntitos, así que yo creo que es una buena oportunidad para hacer un ignit en toda la boca. Los cabrones, tío, cuando se ponen así, ¿veis? Se recuperan vida los desgraciados, tío. Mierda, he fallado. Juego de piernas. Un ignit en la boquita. Bastante mejor ahora, ¿eh? Aquí no nos lo vamos a jugar, nos vamos a dar un ignit y ya está. Bloquear contra los bichos, creo que no funciona. Creo que no funciona muy bien. Así que no vamos a bloquear. Nos queda uno. y vamos a intentar hechizarlo. ¿Hola? Eso es aturdido. Madre mía, tío. Vale. Y como veis, al ser un lugar abandonado y, digamos así, conquistado por los ghouls al matarlos, la gente vuelve. Vuelve la gente, nos dan experiencia. La gente es amable con nosotros, está agradecida. Esta es la experiencia, bastante experiencia, 90 de experiencia, es mucha experiencia. Y aparece un mercader. Vamos a nomarnos una golondrina. Aquí está el mercader. ¿Qué pasa? Anda, los lobos, tío. Vale, ya está, no pasa nada. Ya está, es un simple lobo. Y aquí el señor mercader, básicamente, pues, no vende cosas. Nos vende hierbas, hierbas sobre todo. Uy, uy, aquí. Ah, mira, ¿ves lo que dicen? Nunca lo veré lo que ha hecho por nosotros. Soy bueno, soy bueno. Vale, aquí podemos afilar nuestra espada. Y ahora, sí que sí, vamos a hablar con la herborista. una tía bastante maja, muy, muy, muy maja, diría yo. El personaje más majo hasta ahora. Además, tiene ahí un cultivo de hierbas bastante impresionante, mirad. Era del mapa. Todo esto son hierbicas. Y, por supuesto, vamos a recolectar aquí en un momentito. que nunca viene mal. Pero es que tiene una colección aquí, tío, oficial. Crece de todo aquí al lado. Esto es un lobo, creo. Sí, no nos ha visto, así que vamos a pasar de él. Vamos a seguir saqueando aquí hierbas. Nunca hay hierbas suficiente, tíos. Nunca hay hierbas suficiente. Y ahora vamos a hablar con esta señora. Alegrifo hizo eso. Puedo intentar ayudar. Bueno, aquí hay una misión secundaria. Y bueno, aquí básicamente nos pide hacer una poción de golondrina, que ya tenemos hechas una, sobra una, creo. Y, pues dársela o no dársela a Lena, que ha sido atacada por un grifo. Podemos dársela o no dársela. La chica va a morir igualmente. Pero, si le damos la poción de golondrina, pues puede sobrevivir. O puede sufrir más todavía. Pero yo creo que es una buena opción darle la golondrina porque es mejor que nada. Así que, tengo la poción de golondrina para Lena. Para Lena, Swallow. Signo de spring. Símbolo de rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her deeply. Works on me immediately, but I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. Exacto. I like you, Witcher. Here. A small gift. La chica es muy mona. Muy maja. Y también nos da cositas. Y ahora vamos a contarle sobre el espino. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here. Hmm. Bottom of the river where the channel is widest. But you do know that once out of the water. It'll stink worse than a week old carcass counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking the way there, the way there. A few years ago, we had trouble drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars something, something. Hmm. Bueno. Lo bueno que tiene Nivgard, que ya lo dijo el herrero, es que a Nivgard le encanta el orden. O sea, el orden, la perfección, todo eso es su faceta. El orden que resume a todo nivgariano. Entonces Nivgard aprecia el orden. No es porque quiera a los temeríos, a los norteños. Exacto. Como lee a las mujeres el Geralt. Será nuestro primer pinchito. Creo que son 16 horas de sexo en el juego. Reponer objetos. Los aceites, bombas y pociones se consumen con el uso y se agotan. Para reponer la existencia de estos objetos, entra en el panel de meditación. Si tienes alcohol de alta radiación elementaria, se usará automáticamente para crear un lote nuevo de cada objeto alquímico que tengas. Vale, hay que guardar un poco de espino. Una nueva misión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, en el hecho de muerte. Una vez más, Geralt tenía delante una lección casi imposible entre un mal menor y uno mayor. Mientras se probara para dar caza al brujo, al grifo, dio con una de las víctimas de la bestia, una sencilla campesina llamada Lena. Había salido a ver a su nombrado cuando el grifo la atacó. La bestia la había herido de muerte. Una pasión de brujos podría salvarle la vida o hacer que pareciese en una gran agonía. El brujo decidió ayudar a Lena. Geralt se fue de huerto blanco sin esperar a saber los resultados del arriesgado tratamiento que había empleado. Poco después, mientras vistaba a la guarnición nulgariana de Belén, se enteró de que la mujer había sobrevivido. El sueldo imperial con el que ella debía encontrarse aquella acerada tarde en el que el grifo la atacó la había llevado a una aldea cercana. Por desgracia, distó mucho de ser un final feliz. Aunque las heridas del cuerpo de Belén se habían restañado, las toxinas de la oposición del brujo le habían destrozado la mente. No era la primera vez que el medio resultaba ser peor que la enfermedad. Y bueno, al leer esto básicamente me acabo de spoilear porque esto yo no lo sabía. Y nos acabamos de acabar en un spoiler bastante importante. Por tanto, sé que la mujer sobrevive, se la llevan los nulgarianos a Belén que es la segunda zona y ahí se ve que la chica se ha vuelto un poquito loca por la oposición. Al final, el remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Nos dan experiencia? 280 de experiencia. WTF. Y 50 de oro. Puff. Vale, a ver tú. ¿Pinchito o no hay pinchito? Bueno, nos da extracto venenoso y un montón de cositas más. ¿Cuál es tu historia? 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 la dejó plantada. Típico. Este nos vende también hierbas. También nos vende hierbitas. Y tenemos que encontrar un poco de espino. Yo ya sé dónde está. Básicamente está en cualquier río, en cualquier agua. Ahí crece. Pero ya no lo quería hacer. Buf, un montón de lobos. No lo quería hacer porque ya lo podríamos haber cogido antes. Madre más, por favor. No lo quería hacer antes porque íbamos a saltar esta parte de la misión. Así que prefiero, prefiero, preferí esperar y ahora simplemente nos puse el agua. Y ya lo tenemos aquí. Aquí como veis hay un montón de espino. Pero montones. Y ahora básicamente tenemos que hablar con Besimir para ya finalmente darle caza al grifo. Algo que haremos bastante más tarde. En este capítulo seguro que no. En el siguiente seguramente tampoco porque nos quedan unos 15 minutillos más o menos de vídeo. Y en esos 15 minutillos me gustaría pues seguir limpiando puntos de interés. Y así nos vamos preparando para lo que es obvio ya la batalla con el grifo. El grifo va a ser el boss final de esta zona. Mira, un place of power. Otro. Perfecto. Otro puntito de habilidad. Estos puntos son súper importantes, gente. Porque con ellos pues vamos a poder mejorar las habilidades. Vale, la persuasión también la vamos a subir porque nos aumentan los diálogos. Súper importante. Nos damos un punto de habilidad y después encima podemos... WTF. Y encima después una aparición tú. Vale, recordamos. Iba a decir, recordamos la técnica del combate contra estos bichos. Es pegarles y ahora esquivar porque nos hacen un combo. Ese es el combo. Cuando le pides el tiquillo son fáciles. Vale, ya está muerto. Entrada bestiario añadida. Apariciones. Mutágeno de aparición. Al fin, mutágenos. Has encontrado un mutágeno. Úselo para mejorar tus habilidades o para crear una poción especial llamada extracto de mutágeno. Abre el panel del personaje para obtener más información. Al fin, al fin, al fin. Vale, mutágenos. Coloca mutágenos en espacios pertinentes para obtener bonificaciones a las estadísticas del personaje. Pim pam, pim pam. Y aquí están los mutágenos. 50 de vitalidad. Aquí lo metemos. Una vez activados los mutágenos otorgan bonificaciones a las estadísticas del personaje. Tanto los mutágenos como las habilidades se identifican mediante un color. Pon un mutágeno en un apartado que tenga al menos una habilidad del mismo color para aumentar la bonificación. Como veis, nos daba 50, pero como la otra es de color verde, pues nos mejora la habilidad. Mutágenos. Si el color de la habilidad no coincide con el mutágeno en su apartado, no aumentará la bonificación del mutágeno. Aún así, se mantendrá la mejora proporcionada por las demás habilidades del mismo apartado que si coincidan con el mutágeno. Mutágenos. Cuanto más se las haya en el apartado con el mismo color que el mutágeno en el dicho apartado, mayor será la bonificación del mutágeno. Cada habilidad coincide, coincidemente, aumenta en un 100% la bonificación. Mutágenos. También sirve para preparar pociones potentes que reciben el nombre de extracto de mutágeno. Eso es, como no tenemos ninguna verde, que es alquimia, ya le iremos poniendo, pues no nos aumenta la bonificación del mutágeno. Madre mía, cuántas palabras he dicho en un momento. Vale, por aquí, por lo que he estado comentando, estos puntos son súper, súper, súper importantes. Nos dan puntos de debilidad que nos harán mucho falta. Mucha, mucha falta. Es, digamos que, bueno, es muy interesante hacerlas y más en esa dificultad. Que vamos súper jodidos. Aquí hay un montón de plantitas. Creo que... Vale, campanita de bandidos. Perfecto. Ay, 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 ay. Vale, ya está. Madre mía, aquí la masacre. A ver si... han sido masacrados. Biceledonia. Una jarra. Un montón de páginas. Aceite para constructos. Constructos. La primer que le oigo. Creo que son... Los lobos, tío, me están poniendo nerviosos. Creo que los son... Creo que son los golems y todo eso creo que se consideran constructos. Vale, aquí hay una misión, tú. Vale, vamos a por la misión. La hacemos en un momentito. Es una misión bastante interesante. Va, vamos... Vamos a limpiar el punto. Y la misión la haremos en el próximo capítulo junto con otras misiones secundarias y al contrato del demonio del pozo creo que se llama. Y si no... Vamos a ir dejando cosas a medias. Y no me gustaría. Vale. Oye, oye, que tenía el escudo. No tenía el escudo, pero he pensado que sí. Vale, sumergidos. Ahí estoy viendo otro. Un cadáver, también estoy viendo. Por aquí. Vale. Ahí está el sumergidito. Vale, vato. Va con todas sus ganas a por mí, eh. Pero con todas sus ganas. Vale, sesos. Interesante. Y aquí está el tesoro protegido. Antes de nada vamos a... Eso es. A explotar la nube de gas. Y ahora tranquilamente cogemos esto. Un tesoro protegido. No sé por quién. Porque la verdad que yo no he visto nada. Bueno. Bueno. Pues nada. Pues nada. Vamos a... Vale, esto ya lo tenemos limpiado. Mirad. Esta zona ya lo tenemos prácticamente limpia. Prácticamente limpia. Nos faltan unos cuantos puntitos. Que... En el próximo capítulo creo que no nos va a dar tiempo. Creo que no. Pero en el siguiente sí, seguro. Y ya en el tercero... Por aquí podemos sacar algo. Y ya en el tercero. Aquí un barril. Mira, esto lo podemos quemar. Y obtenemos pañales, si no me equivoco. Eso es. Panal. Perfecto. Y en el tercero ya... Matamos al grifo. Nos enfrentamos al grifo. Y terminamos el acto uno. Que es esta zona. Vale. Este señor nos va a dar una misión. Que ya daremos en el próximo capítulo del tron. Creo que no hemos leído nada sobre el personaje. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a leer sobre Besimir. Besimir era el miembro más... El miembro vivo más antiguo de la escuela del lobo. Y muy posiblemente el brujo más viejo que de cualquier tipo en todo el continente. Aún se quejaba eternamente de que le crujían los huesos. Y tenía casi los mismos años que las ruinas del propio Caen Morghen. Este maestro de los brujos nunca pensó en retirarse. Aunque se lo había ganado con creces. Me estoy leyendo fatal eh. Pese a que peinaba canas. Conservaba su agilidad. Y siguió en el oficio de la caza de monstruos durante su edad de oro. Fatal fatal eh. Y además con gran eficacia. Ya que había visto más bestias en su vida que todos sus alumnos juntos. Fue un instructor duro y exigente durante la juventud de Geralt. Y con los años se convirtió en una especie de padre adoptivo y mentor de los demás brujos. Siempre dispuesto a ayudar con sabios consejos y manos firmes. En la primavera de 1232 cuando empezó eh. Cuando empieza nuestro relato. Besimir se había unido a Geralt para buscar a Yennefer. Acompañándolo en un viaje por una temeria desolada por la guerra. Vale y de misiones. Esto lo veremos leyendo después. Esto también lo veremos después. Nos falta. Anda nos falta esto. Bueno nos faltan. Nos faltan muchas cosas todavía. Pero muchas cosas. Un contrato. Una misión. Faltan muchas cositas. Y bueno chicos que hemos hecho en este capítulo. Hemos avanzado. Eh. Con la misión. Principal. Ya simplemente tenemos que hablar con Besimir. Y Besimir nos dirá. Cuando estés listo. Vamos a poner el grifo. Y ya básicamente matamos. Alicamos al boss. De. De esta zona. Y poquito más. Hemos seguido explorando. Eh. Los puntos de interés. Super importante para. Para pasarnos al Witcher al 100%. Y. Para el desarrollo del personaje. En esa dificultad. Hemos conseguido. Un poquito de oro. Pero tenemos que vender un montón de cosas. Tenemos 55 de 60. Espero que no se me olvide. Vender en el próximo capítulo. Y bueno chicos. No me derrobo más. Espero que os haya gustado. El capítulo. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Pa'ca pa'ca.